Eres tú, vuelas tú, ese cielo que ya me pidió Eres tú, el ayer, que hoy te siente cantando a mi ser Eres tú, no sé bien, en la lluvia te siento volver Lleve azul del mar, donde juntos miramos y ver El amor, el azul, y nosotros queriendo creer Lleve azul, lindame, solo llueve en mis ojos Ven, será nace en el canal, un mal otoño que quiero olvidar Y quizás vuelva el sol, en la samba que yo te conté Por quererte vivir, soy un triste canto de la sed Si te enamoras algún día, de alguien que dice mujer Seguro será de nuevo, en donde, en donde suene llorar De callar, de callar, a las puertas de mi corazón Si el dolor, delicto, desde la lluvia golpeando en mi ser Eres tú, lo sé bien, si en el pueblo dejó de sober Cerrarás el sol, en la samba que yo te conté Y quizás vuelva el sol, en la samba que yo te conté Por quererte vivir, soy un triste canto de la sed Gracias